Mas no tive coraje y no le falei Doeve un gran amor Y ahora por donde la anda yo no sé Yo vivo sofrendo y sin alegría No tive coraje bastante para me decidir Aquela venida en su cadera de rodas Tu dueudaría por ver novamente sorrir Sentada en la porta en su cadera de rodas Ficaban seus olhos tan lindos Sin ter alegría Tan triste choraba